Creo, 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 escuchen, escuchen, creo que tenemos una llamada en línea Solo les pido que tenemos, ¿cómo se llama eso? Un retraso, ¿cómo se dice? Un delay Delay, pues, yo digo un retraso, un delay Me dice aquí el comunicólogo Víctor Tenemos un delay de unos cinco segundos, pero tenemos una llamada, adelante Aló, camaradas, buenas noches, feliz cumpleaños, si me escuchan por allá En el campo de la victoria, el campo de la batalla heroica, ¿me escuchan? ¡Claro, fuerte y claro! ¡Fuerte y claro, hermano! Yo le pido a BTV que me deje, por favor, la pantalla con el acto allí, con el programa 144 Que no me estén poniendo esa foto que siempre me ponen ahí Que déjenla, yo quiero ver a la gente Saludos, Diosdado, felicitaciones Felicidades Además, la gran alegría, bueno, como dices tú Hace tres años Empezó este programa en medio de las guarimbas Y yo tengo que decirlo, es un ejemplo de perseverancia, de creatividad Porque se ha abierto espacio desde las guarimbas Hasta este tiempo ¿No? 2014 prácticamente completo 2015 Luego encaramos la tormenta del 2016 Y ahora vamos 2017 Contra ofensiva Victoriosa Y construcción de la nueva fuerza Que termine ya de consolidar un nuevo escenario de recuperación económica De cura de las heridas sociales, de la guerra De avance político De expansión de fuerza En todos los sentidos ¿No? Bueno, felicito además porque El programa Sin lugar a dudas Ha adquirido una personalidad propia Eso es muy importante Ha adquirido su propia personalidad La mayoría, yo creo De acuerdo a los estudios de opinión y de writing La mayoría que te ven son Los amargados A ellos les envío un saludo solidario Y bueno, les deseo la mayor de la suerte Ahora están buscando un nuevo jefe Cada vez que me cae bien un jefe de la oposición Y le doy la mano, lo sacan Así fue con Guillermo Aveledo ¿Te acuerdas? Nada más porque lo invité a Miraflor Y le doy la mano Y lo expulsaron de ahí Hay gente de la derecha que le mueve Lo único que le mueve es el odio El odio, el odio, el odio, el odio Y además Un sentimiento antipatrio ¿No? Ahorita andan en Washington Dios dado Tú debes tener ahí Seguramente algunos patriotas cooperantes Te deben haber informado Andan en Washington Haciendo lobby Para que el nuevo gobierno de Estados Unidos Arremeta Contra la paz y la tranquilidad de Venezuela Se fueron cuatro, cinco Vendepatria Violando las leyes de Venezuela Sin lugar a duda Sin lugar a duda Cuatro, cinco cipayos ¿No? De la Asamblea Nacional Fíjate tú Cómo hicieron fracasar Y destruyeron la Asamblea Nacional Una institución de tanto prestigio Durante la revolución En menos de un año La destruyeron Treinta y cinco veces No tuvieron quórum Ahí yo veo a Víctor Clara Roque Valero A los diputados de la patria Treinta y cinco veces Récord mundial Más del sesenta por ciento De las sesiones Del año dos mil dieciséis Tuvieron que ser suspendidas Por falta de quórum Naguará Vago ¿No? Y ahora Entonces La modalidad Es estar en el exterior Como lo decía Alguno de ellos Inclusive Miren A esos candidatos A esos diputados No los volvieron a ver Más nunca en su vida Por los estados O los circuitos Que los eligieron Por eso Fue un día muy triste Y así será recordado Por la historia Ese seis de diciembre Porque el pueblo Se autocastigó El pueblo Se autoflageló El pueblo Se metió Un knockout A sí mismo Pero el pueblo Ha despertado Y la madurez Y los valores Que el pueblo Ha adquirido En esta batalla De resistencia dura En el año De la tempestad Dos mil dieciséis Nos sirve para estar Como decías tú ahorita En tu comentario Para estar de pie Porque si estamos ahora De pie Mira Con el mazo dando Llegando a tres años Y cuantos años más ¿Ah? Te deseo Por lo menos Cien años más De programa Dios dado Y que sigas Para adelante Con perseverancia Lealtad Disciplina Amor a la patria Cien años más De programa Por lo menos ¿Qué me dice Dios dado Cabello Rondón Camarada Cuidado con eso Que dijiste ahorita ¿Oíste? Que tiene un retraso ¿Oíste? Cuidado Dios dado Cabello Rondón ¿Qué me dice Camarada Víctor Clar Presidente Víctor Clar Me corrigió Ah Perfecto Mira Compañero El presidente El presidente Hermano Desde aquí Desde su programa Porque usted Arrancó con nosotros En este programa Con el mazo dando Lo que pasa Es que bueno Los frentes Comunicacionales Que Usted nos dio La instrucción A más de uno de nosotros Puede iniciar programas Para dar la cara Debe ser La batalla De todos los días Porque ellos Tienen recursos Ellos tienen los medios Nosotros tenemos La fuerza de nuestro pueblo Para decir la verdad Sobre todo Tenemos la verdad En nuestras manos Sobre todo Nosotros tenemos Los argumentos Más poderosos Que es la verdad O el argumento Más poderoso Presidente Aquí En verdad Mire Tres años Usted me escribía ahora Que fue muy rápido Yo creo que si Ha sido muy rápido Y yo le digo A estos muchachos Presidente Que Dentro de 30 años Ellos Porque estamos aquí Con la juventud Dentro de 30 años Uno de ellos Una de ellas Debe estar dirigiendo Este país Para que los amargados Sientan que esta revolución Llegó para quedarse Así es Adelante Presidente Así es Diosdado Hay que forjar a la juventud Motivarla Llenarla de amor A la patria De valores Seguir sembrando A Bolívar A Zamora Fabricio Ojeda En su corazón Seguir sembrando Y acrecentando La semilla Moral Espiritual Ética Política De nuestro comandante Chávez Si Con una labor Permanente Inventándonos Todos los días Con nuevos métodos Con nuevos discursos Con nuevos formatos Con una nueva Estética Inventándonos Así como inventamos Pues Quien iba a pensar Un programa Como el mazo dando Con la estética La técnica La forma de ser Tenemos que inventarnos Y ir consolidando Lo nuevo En lo comunicacional Y que la juventud Asuma su papel Su papel Con libertad Con conciencia Para que efectivamente Hagamos Y logremos Lo que nos decía Robert Serra El eterno Robert Serra Nuestro diputado Mártir Nuestro joven Mártir Para lograr El punto Irreversible De la revolución Hacer irreversible La revolución En las amplias masas Hoy estamos En una contraofensiva Muy importante Cinco líneas Fundamentales He lanzado Pero Hay dos tareas Vitales Hay un conjunto De tareas Que cumplimos Todos los días Hay cinco líneas En la economía La seguridad Y la paz Del país La ampliación De las misiones Y que cumplan Su papel Lo que tiene que ver Con el plan De obras públicas Que ha arrancado Pero debe acelerarse Aún más Y el nuevo Poder popular Cinco líneas Que ustedes han ido Evaluando Y vamos a trabajar Con fuerza En estos días Pero hay dos tareas Centrales Ahí están los afiches De Robert Vive Que bello ese afiche Vale Con ese fondo amarillo Y él De lado Viéndonos todavía Desde la eternidad Hay dos tareas Decía Diosdado Uno El carnet de la patria Que es un sistema Nuevo El sistema Del carnet de la patria Todo el mundo A incorporarse Cuando digo Incorporarse Es A incorporarse Activamente No pasivamente Al sistema De carnet de la patria Los 29 Movimientos Del congreso De la patria Las VCH Y los CLP Del PSUV El gran polo patriótico Pero sobre todo Las comunidades Los consejos comunales Todos los sectores Sociales Las organizaciones De base Y el pueblo En general El carnet de la patria Es un sistema Para gobernar mejor Para llegar Al que necesita Para organizarnos Y saber cuántos millones Queremos patria Bueno Pero la otra gran tarea Son los CLAP Diosdado Los CLAP La meta De los 12 millones De hogares Y yo insisto Insisto Los CLAP No son Simplemente Una caja Critico Fuertemente A los compañeros Que ponen al pueblo A hacer cola Para entregarle una caja Eso no es el camino Ese no es el camino El camino es Ir casa por casa Abrazar al pueblo Incorporarlo Incorporarlo Fortalecer los CLAP A nivel asambleario En la base Por calle Líderes de calle Darle un abrazo Al pueblo Organizar Llevar amor Llevar ideología Llevar motivación Al pueblo Que nadie Naturalice Naturalice Los CLAP Y el que no puede Que se retire Vale Listo Y que deje que surjan Nuevos líderes En las calles En las comunidades En los barrios En los municipios En los estados Necesitamos consolidar Los CLAP Los CLAP Es la respuesta Socialista Desde las bases La respuesta cristiana Y chavista A la guerra económica Apostar todo el poder Para los CLAP Sigo insistiendo Y son muy optimistas Porque sé que Miles y miles De nuevos líderes Han surgido En las comunidades En las calles En la cancha En la quebrada En el urbanismo Y entonces Son las dos tareas vitales Yo seguiría insistiendo En eso Que busquemos mil caminos El próximo El lunes 20 de enero De perdón De febrero Dios dado El lunes 20 de febrero Está convocado El comando central Bolivariano Máximo órgano De consulta Debate Y decisiones Del partido Socialista Unido de Venezuela Entre congreso Y congreso Comando central Bolivariano Ahí llevamos Dos documentos El documento De las cinco líneas Y las cuatro tareas vitales Que ya está listo Está aquí Lo estoy corrigiendo Ahorita Dios dado Y el documento De la estrategia La táctica Y todo lo que tú Estás hablando allí De la consolidación Política En el 2017 Sin perder tiempo Sin distraernos Con mucho espíritu Unitario Que lo está escribiendo Diosdado Cabello Y Eduardo Y Eduardo Beñate Esos documentos Debemos estarlos Entregando El próximo lunes 13 A todas las UVC Levanten la mano Las UVC A todos Los CLP Todas las UVC Y todos los CLP Les va a llegar El documento Los dos documentos El documento De gobierno De las cinco líneas Y las cuatro tareas Y el documento De estrategia Política Donde está El secreto De este año Que está escribiendo Diosdado Ahorita Para qué Para que sea Consultados en la base Y los delegados Y voceros De las regiones Los municipios Las parroquias Traigan las propuestas De las bases El lunes 20 De febrero Con motivo Del aniversario Del inicio De la insurrección Campesina Nacional Dirigida por Ezequiel Samor En 1859 Que nos llevó A la victoria De Santa Inés A la victoria De los ejércitos Federales Del pueblo soberano Lunes 20 de febrero Estaremos En el consejo En el comando Central Bolivariano Con invitados Especiales Así que bueno Vamos cabalgando Este año 2017 Cabalgando Unidos Unidos Con mucho amor Y unión Cívico-militar Unión popular Unión revolucionaria Para defender Nuestra patria Y seguir Resolviendo Los problemas Que vayan surgiendo Y construyendo El socialismo Bolivariano En lo ético En lo moral En lo económico En lo político Felicitaciones Felicitaciones A Diosdado Cabello Rondón Por los tres años Con el mazo Dando Felicitaciones A todo nuestro pueblo Y sigamos así Movilizando la conciencia Defendiendo Con la verdad La revolución Y unidos Leales Al espíritu Verdadero De nuestro comandante Hugo Chávez Frías Que viva Con el mazo De Ando Que viva Diosdado Que viva Chávez Hasta la victoria Siempre Vamos a decirle Aquí desde Nuestro programa Al hermano Nicolás Maduro Un saludo Solidario Y revolucionario Desde su programa Con el mazo Dando Saludo Solidario Y revolucionario Saludo Solidario Y revolucionario Saludo Solidario Y revolucionario Saludo Solidario Y revolucionario Gracias Querido compañero Querido hermano Mire le voy a A la vuelta En la calle Apoyando a Nicolás Y la gente Se pregunta Abraba ¿Dónde está? Abraba Está en la calle Apoyando a Nicolás Saludo E Un saludo În la calle